Los tesoros asiáticos siempre han causado un efecto encantador sobre los occidentales. Especias, seda, piedras preciosas, gran sabiduría, belleza y arte sin tiempo ni edad, son evidencias de un mundo antiguo y fascinante. El mundo occidental es igualmente fascinante para los asiáticos, quienes con rapidez han adoptado las prácticas prósperas del libre comercio. Japón, Hong Kong, Singapur y Malasia son países que cuentan con modernas ciudades en las que exhiben algunos de los edificios más altos y las sociedades de mayor avance a nivel mundial. De hecho, los asiáticos han sido mucho más estudiosos de las ideas del occidente de lo que el hombre occidental lo ha sido de la sabiduría asiática antigua. Este paradigma está cambiando. Lo que está a punto de descubrir promete elevar su cuerpo, mente y alma a un mayor nivel de conciencia y definirá una nueva sinergia entre oriente y occidente. En 1995, una compañía pequeña ubicada en Malasia comenzó a revelar los secretos del Ganoderma lucidum, el tesoro más preciado por las dinastías imperiales durante más de 4.000 años. Luego de 25 años de investigación, Liao Sun-Zeng identificó las seis variedades de Ganoderma lucidum con mayor densidad de nutrientes y patentizó un método propio de propagación mediante el cultivo de tejidos. De manera perspicaz y con una gran visión, el señor Liao adquirió grandes porciones de terreno en la selva tropical asiática y en armonía total con la naturaleza, desarrolló las plantaciones de Ganoderma lucidum orgánico más grandes del mundo. Luego, organizó una compañía de distribución, empleando los conocidamente exitosos principios del mercadeo persona a persona para bendecir al mundo moderno con este valioso tesoro de la antigüedad. Relativamente, casi de la noche a la mañana, Gano Excel alcanzó los 500 millones de dólares en ventas al menudeo y ya contaba con millones de personas consumiendo y distribuyendo el Ganoderma lucidum en toda Asia y el Oriente Medio. Entonces, el brindar salud y prosperidad a cada familia se convirtió en la pasión del señor Liao mediante su poderoso producto y una oportunidad basada en un negocio en casa. De manera asombrosa, todo esto sucedió mucho antes de que alguien siquiera considerara incursionar al mayor mercado del mundo. Norteamérica Como parte de su proceso de expansión, Gano Excel Malasia escogió a emprendedores con la capacidad financiera suficiente como para abrir nuevos mercados, mientras que Gano Excel aportó el producto necesario. En Norteamérica sucedió de la misma forma. Por supuesto, muchas compañías grandes y exitosas hoy en día tuvieron humildes comienzos. Microsoft comenzó como un concepto sencillo que posteriormente revolucionó la industria de la informática. Walmart inició como una pequeña tienda de descuentos en una área rural de Arkansas. IBM comenzó fabricando el primer reloj impresor de tarjetas. Estas compañías empezaron modestamente, mas crecieron para convertirse en empresas multimillonarias que abarcan el mundo e influyen sobre millones de personas. Y ahora, Gano Excel. Como reza un proverbio asiático de hace más de 500 años, cuando eres inspirado por un gran propósito, algún proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus límites. Tu mente trasciende las limitaciones, tu conciencia se expande en toda dirección y te encuentras en un mundo nuevo, grande y maravilloso. Empresarios independientes respondieron ingresándose en números récord. A medida que el ímpetu crecía, las ventas aumentaron y Gano Excel expandió sus oficinas y almacenes a una propiedad de 40.000 pies cuadrados. Hoy en día, cuando los visitantes entran al edificio, se les recibe con un sinfín de productos, un hermoso jardín interior y un boulevard con puestos representativos de nuestras filiales que operan en otros países. Con un crecimiento de 1.800 a 40.000 pies cuadrados en poco más de un año, no podemos llamar a esta hazaña menos que grandiosa. La noticia del café saludable empezó a propagarse y miles de personas empezaron a recomendarlo, tanto por sus aportes a la salud como por sus beneficios financieros. Nada de esto ha sido al azar. Gano Excel ha creado materiales de mercadeo de exquisita calidad, ha desarrollado un sistema de mercadeo sencillo y ha implementado un plan de compensación de clase mundial. Nuestro medio para llegar al público, el café, es de atractivo masivo. Nuestro Ganoderma lucidum es el indiscutible rey de las hierbas. Nuestro enfoque de mercadeo es el más práctico y sencillo jamás conocido. Hemos emergido de un proceso de transformación como la oportunidad más emocionante que hay disponible al proveerles a nuestros afiliados todo lo necesario para triunfar. El ritmo actual de Gano Excel está acorde a las tendencias actuales del mercado. La industria del bienestar, la cual ya alcanza los 500 billones de dólares, ha presentado un asombroso ritmo de crecimiento y se espera que cuadruplique su tamaño en los próximos 5 años, a medida que la generación adulta actual siga entrando en edad. La industria del café, la cual asciende a los 70 billones de dólares, es la segunda mayor fuente de comercio internacional, solo superada por la industria petrolera. Los más renombrados economistas a nivel mundial han pronosticado que el sector de los negocios en casa, el cual actualmente alcanza los 70 billones de dólares, será la próxima industria de mayor crecimiento. De hecho, existen hoy en día más personas que manejan negocios desde su hogar que los que hubo en ningún otro tiempo. Al combinar los beneficios de estas tres industrias, Gano Excel ha creado una oportunidad que representa en sí mucho más que la suma de sus partes, siendo los primeros en utilizar café arábica e infusiones para brindar los beneficios del Ganoderma Lúcido. Gano Excel representa uno de esos casos únicos en los que una empresa es capaz de crear una categoría completamente nueva en la industria del bienestar, el café saludable. Si a todo esto sumamos la emocionante oportunidad de un negocio en casa, vemos que Gano Excel va más allá, facultando a la gente no solo con la habilidad de ganarse la vida. Con Gano Excel también puedes liberar tu vida.